Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links y con el mantenimiento de tienda hubo una pequeña escala de datos el cual incluyó unas cuantas filtraciones y con esto tenemos, como habíamos dicho, una nueva estructura pero primero que nada vamos a quitarnos otras cosas de en medio lo primero es que han agregado un nuevo ícono esto es para la colección de prismáticas me imagino yo que ya alguien ya consiguió el último ícono y por eso tienen que ya poner el siguiente ícono como para incentivar que la gente siga consiguiendo más cartas prismáticas y lo bueno es que como ya están dando muchísimas cartas prismáticas de regalos pues ya es un poquito más fácil estar consiguiendo estos íconos pasándonos a otra cosa ya están generalizando también los banners para las promociones de estructuras antes con esto podíamos predecir un poco de cuándo iba a salir la siguiente promoción pero ahora que ya lo generalizaron pues ya no se va a estar actualizando la imagen en donde pues venía una estructura de un lado y una del otro de aquí simplemente nos va a llegar una promoción y listo, vamos a ver cuándo va a empezar luego como noticia oficial del juego ya nos están avisando del castillo DD y también en el Twitter han puesto este banner en donde nos confirman ya al 100% que el belista desbloqueable es Axel Brody por si a alguien todavía le quedaba un poquito de duda de quién iba a ser ya está, Axel Brody y también en las noticias del juego vienen las cartas que van a dar de recompensas nuevas en el evento del castillo DD estos son el Marte Abrazador que es cuando esta carta está en tu mano o cementerio puedes desterrar tres otros monstruos del cementerio para convocarla de modo especial pero no puedes invocar otros monstruos de manera especial por el resto del turno durante la Main Phase 1 puedes enviar todos los demás monstruos y controles al cementerio para infligir 250 de daño a tu adversario por cada uno de estos monstruos enviados al cementerio ya les acorté el daño porque ya sabemos que eso hace ya que en el evento pasado de Axel eso es lo que hacía solamente puedes usar estos efectos una vez por turno y la otra carta no estoy muy seguro porque en español se llama Doble Cañón y aquí en inglés no tiene nada de Double entonces por eso se me complicó encontrarla pero me imagino que es esta Laval Magma Cannoneer dice hasta dos veces por turno puedes enviar un monstruo de fuego desde tu mano al cementerio para infligir me imagino que 250 de daño al oponente vale, más daño de efecto y ahora sí nos vamos a algo que creo que a muchos les interesa que es una nueva estructura la nueva estructura EX Tales of the Noble Knights y al parecer estas son las cartas que va a traer la estructura junto con dos monstruos XYZ que existe la verdad es que está perfecto que traiga el Medrout porque es el más difícil de conseguir y también trae una copia de el Tristan entonces es muy buena la estructura no más contiene cuatro cartas nuevas dos UR y dos SR vamos a empezar por las SR la primera hasta que las armas nobles sean necesitadas otra vez la carta de trampa dice escava la parte superior del deck igual al número de armas nobles de cartas de equipo que controles y si lo haces añade una de estas cartas a tu mano también regresa el resto al tope de tu deck en cualquier orden puedes desterrar esta carta de tu cementerio excepto el turno en que fue enviada ahí para convocar de modo especial desde tu deck un monstruo Noble Knight con diferente nombre que el resto de las cartas de controles o en tu cementerio solamente puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno ok el segundo efecto está muy bueno de invocar a otro Noble Knight desde el deck pero el primer efecto la verdad es que está muy malo ¿por qué? porque es cuando la activas eso quiere decir tienes un espacio ocupado eso quiere decir a lo mucho tienes dos armas nobles en el campo o sea que controles pues entonces solamente vas a poder agregar una carta ¿te sirve para robar? sí está bien en ese sentido pero no vas a poder arreglar tu deck ni nada de eso pero bueno como dije el segundo efecto sí está muy bueno luego pasamos a la segunda carta SR Merlin dice solamente puedes usar cada efecto de Merlin una vez por turno puedes sacrificar esta carta convoca de modo especial un monstruo Noble Knight desde tu deck no puedes hacer invocaciones especiales por el resto del turno excepto monstruos Noble Knight vale también muy buena carta nada más le invocas, sacrificas y listo ya convocas otra cosa está muy bien ese efecto luego efecto rápido puedes desterrar esta carta de tu cementerio inmediatamente después de que este efecto se resuelva invoca por sincronía un monstruo Noble Knight de sincron usando monstruos controles ah ok vale ya va a decir ah es como la espada fantasma pero no es usando monstruos del campo vale y el otro efecto rápido puedes desterrar esta carta del cementerio inmediatamente después de que se resuelva este efecto invoca un monstruo Noble Knight exis usando monstruos controles también vale esto está muy bueno porque en el turno del oponente lo puedes hacer entonces te da jugadas en el turno del oponente muy buenas si tienes cantantes puedes hacer los sincros o si tienes monstruos del mismo nivel puedes hacer exis entonces muy buena carta es lo que será de las más indispensables y más porque se ponen en el cementerio rápidamente o sea te acelera el deck se ponen en el cementerio y luego ya puedes hacer lo que tú quieras y ahora si nos vamos por las cartas UR los X, Y, Z los exis el primero es un monstruo de rango 4 necesitas dos monstruos de nivel 4 Noble Knights o Noble Caballero dice cuando esta carta es invocada por medio de exis puedes seleccionar hasta 3 armas nobles de equipo con diferentes nombres equipa esos objetivos a esta carta una vez por turno puedes acoplar un material de esta carta destruye cualquier número de cartas de magia trampa en el campo hasta el número de cartas de equipo armas nobles y controles uy eso quiere decir si sacaste 3 cartas armas nobles ya la hiciste puedes destrozar todo el back row del oponente muy buena carta y además de eso tú dices ah pues tiene muy poco ataque no creo que vaya a poder sobrepasar muchas cosas no porque sacaste 2 o 3 armas nobles muy probablemente sacaste por lo menos una que la aumente ataque y creo que hay 2 que aumentan 500 o algo así o que por turno aumentan ataque entonces ya con eso vas a tener casi seguro un monstruo de 3000 ataques así que está muy bien y la última carta la carta insignia de la estructura Sacred Noble Knight of King Arcturin Arcturius no sé cómo decirlo necesita 2 monstruos Noble Knight de nivel 5 y dice cuando es invocada por medio de Exis puedes seleccionar hasta 3 armas nobles de equipo con diferentes nombres en tu cementerio equipalos a esta carta igual que el otro y puedes acoplar un material de esta carta luego seleccionar un monstruo en el campo destruye ese objetivo si esta carta es enviada del campo al cementerio puedes seleccionar un monstruo Noble Knight de nivel 4 o mayor en tu cementerio como creo de modo especial vale este es como el complemento ya que este destruye monstruos que te estén estorbando también muy buena carta ya lo único que necesitamos son 2 monstruos de nivel 5 lo bueno es que con el Merlin podemos hacer un sincro y ya con eso subir de nivel o sea tenemos un monstruo nivel 5 y creo que también había otros Noble Knights que se aumentaban el nivel entonces con eso ya tendríamos los Noble Knights de nivel 5 necesarios para este wey sin tanto problema así que veo que la estructura está buena pero díganme ustedes que opinan en los comentarios ustedes se van a comprar esta estructura o no por mi parte eso era todo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye chau